¿Qué tal? Soy Melania Cévez y yo me uno a Invencibles por la sencilla razón de darle mi apoyo a alguien que de verdad lo necesite. Me gustaría ver a alguien más cómico bello, pero más que nada con una sonrisa de oreja oreja. Para mí, no hay mejor agradecimiento que una gran y bella sonrisa. Además, me gustaría que ustedes me apoyen a recobar fondos para Invencibles que se unan bien y se unan a la causa. Les pido su apoyo, contándonos con las ciudadanías de sus $1,000 para ayudar a alguien a quien más lo necesite. Gracias. Espero de verdad ver a la venta junto con ustedes.